Y así suena su compa tu casa Ya que rancho del Durazno nos salimos a chambear Nos jalamos al gabacho pa' empezar a progresar Me la paso aquí en Orlando y por Atlanta me verá Puro material del bueno repartiendo calidad De guerrero llega el flete, compa ya no anda el millón Vendemos rato chambiando pa'l negocio, soy cabrón La familia me ha apoyado, son lo que más quiero yo Por ellos yo doy la vida y pongo el pecho sin razón Las envidiando me paran, ya les he escuchado hablar Pensaron que no la haría y boca se empecé a callar El que persevera alcanza, dice la gente por ahí La clave ha sido el esfuerzo, no se ocupa hablar de más Infierro para Atlanta, Copa Noé, Copa Ángel La mano para el amigo, siempre ofrezco mi amistad Soy del rancho del Durazno, pura gente de humildad Cuando hay chance nos perdemos, me gusta la libertad Y a las patas de un caballo también me gusta apostar Un buisquito de los vuelos y un veneno pa' activar Quiero que andemos contentos, nada nos puede faltar Así manejo mi vida y hay que saber disfrutar Ya les platiqué un poquito, tampoco hay que hablar de más Con la gente del Naranjo y el Durazno ando en acción A mí me apodan el Broncas y aquí andamos al millón